Mírame, traigo... Vestido rojado... A la Delta rosado Cabello rosado... ¡Rosaí! ¡Rosaí! Va a caer aquí Hay algo que no ha rosado ¿Qué? De hecho que... ¿Qué? que no es rosado ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¡Qué no es rosado por favor! No porque ya me acabo de dar cuenta ¿Por qué? ¿Por qué creía que no era rosado? Eh El arma que tengo en la mano Míralo Atropello Le cancelé el escudo Vuelta, vuelta, vuelta Uno de ellos Arriba Caracha me enoja después AY ESE HIJOPUTA QUIÉ ES Tu quién eres Me asustó Me sacó de dónde ese hombre El agua está bien balanceado hijo de puta Ese tampoco era Ya Pero no tiene una máscara Murillo Tu escuchas un cabrón Sí Me asustó Me asustó Me asustó Uy Tiene el melee Jajajaja ¿Qué pasó? Paseo Nos los cogimos cacho Literalmente Segundo Me lo tomo aquí Corre, corre Tu corre, te deja La cague yo la barba Corre, corre, corre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Marocito, ya salpita a Griffin Estoy llegando, Manu Lo siento, la cague yo aquí Tranqui, tranqui, tranqui Aquí tú puedes, te puedes, te puedes, te puedes, te puedes Yo confío, yo confío, yo confío Tengo que recargar Cargo Me la dio Aquí tienen francos, ambos, ambos tienen francos Muerto Apurate, apurate, apurate Llegué, llegué, hijo de puta, llegué Tengo escudos Tengo escudos Tengo escudos Tengo escudos Tómate ese Hay gente aquí Ah, ya me he Sube, cacho, sube, sube, sube Muerto, 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 muerto Me lo está acá en frente Me lo curé, me lo curé, me lo curé, me lo curé Yo tengo, yo tengo, pero el problema es que no tengo botiquín Viene más gente Tranqui, tranqui, tranqui Me estoy curando No tardo, no tardo, no tardo Ténme paciencia, tenme paciencia Tengo paciencia al enemigo uno Tranqui, tranqui, tranqui Vendas Un botiquín, botiquín, botiquín Voy a echar, voy a echar, voy a echar, voy a echar algo Ah, no, aquí hay escudos, ven, aquí hay escudos Dame uno Ahorita cuando puedas Ahorita me llevo yo el combo, yo tengo espacio O menos de que tú tengas, como quieras hacerlo ¿Qué juego? Te fallé Le pegué 40 Se fue, se fue, se fue No, no, está atrás de lado ¡Ah, eso es el último! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Ni me di cuenta de que era el último ¡Fuck, Romano! ¡Ese uno versus dos contra el píctor y griffin se lo atas tú! Ven, mire, cacho, me dieron el rayo ¿Hay nadie ahí o qué pedo? Bueno, ya volvió al res Me partí las piernas Me partí las piernas Me partí las piernas Me partí las piernas, no te pueden ayudar Pero, amigo, está... ¿Se fue? No Ah, no, no, no Ya lo vi Uy, no creo que gane esto ¿O sí? Una bala, dale una bala Por cierto, te quedas, amigo Jajaja Oh, hell no, perra No Me la creas No, no Una bala, me deja que... Jajaja Echo dice que no fuma ¿Este fuma? No Jajaja O sea, el xd Están dando tanto dinero ¿También quiere saber eso? Súbete al caramón, va a tener que mover el fuego Entonces dígale a Dilex que se una la llamada Ya me fui los miembros Literalmente si no lo repartimos entre los 3 Osea entre los 5 En el caso de los 5 Si se lo reparten entre los 5 Literalmente no parece que eso es medio salario mínimo Y lo mismo os voy a decir que eso es más de lo que yo gano Ya, literalmente el premio El premio es lo que yo gano en un mes Ajá, por eso le digo Entonces, si ganamos Ya me puedo comprar yo solito el Minecraft Ay, no puedes Bueno, ya no sé Compré el mileteo del juego Yo solito me puedo comprar Aquí, 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 aquí Tiene la frente Tiene la, tiene la frente Tiene la maldita escopeta frente Y me quito toda la vida a esa distancia con la escopeta ¿Cómo? ¿Ves con la escopeta? No, no, no Esa madre, esa madre Esa madre, esa madre Si no voy a hacer por esa escopeta Porque el hijoputa con el culo a todas armas No me dio ni pena ajena No me dio ni... Ni mata la arma, hombre El hijoputa Maldita escopeta balanceada ¿A quién se le ocurrió que sea la buena idea esa madre? Por cierto, me salí ya, voy a ver la tienda Y creo que me retiro ya No, puta madre Volvió el imbécil y su padre Ganso Ganso Mande Pero usted no es Manso ¿Eh? Digo Ganso, no Manso ¿Ese soy yo? Ajá Ganso ¿Ese soy yo? Si diga Si diga Si diga WTF Es esta conversación de NPC que estoy escuchando, hijo de su puta madre Jajajaja Tacho Nooo Se acerca Se acerca Muerto Muerto Se acuerda que son dos Muerto La verdad no se quisieron, qué pendejada fue Oja, ahí está No No, yo estoy bien Dale conmigo Yeah 121 Le fallé Uy Ay, lo dejé toque allí, chico Le di un puto jeto, chico, vamos a bailar Uy 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 Ah, ya lo dije Abre Tiene Tiene El Acabo de hacer el Doble Punk con una... Un Deagle Un No, 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 no... Si se lo pegó bien, huevole ¡Cacho! No hay un... Buena Natural Espérate, tengo una idea Tú agárrate de esa cuerda y yo la de acá Porque si subimos uno a la vez Nos van a agarrar uno por uno Al mismo tiempo Espera, hasta que llego Tres, dos, uno, dale Vente conmigo La corra, le quita escudo La correteo, la correteo Muerte una La tumble, muerta, muerta, muerta ¿Te mató? ¿Quién te mató? Sí, pero la maté, la maté, la corra, la corra Le hicimos de puta madre, marica, le hicimos de puta madre Funcionó, señor Blanco Muerto Tumbado, tumbado, tumbado La chica era su perra madre Puta madre No, no, no Primera victoria en la que no muero, cacho ¿Cómo así, pa? La hicimos, marica, la hicimos Ah, hay dos, uno arriba y el otro está la izquierda Sí, son dos Ya está Ya está, ya maté al otro también ¿Qué? 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 En el balón, el juego, el juego Empieza a jugar OP ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cosa qué? ¿Para qué? ¿Qué? Jamás Nunca en tu vida digas Esa es blasfemia otra vez Sino, que la lengua se te haga chicharrón, muchacho Blasfemia Sí, es verdad Milagro sería que dejar a jugar a ese personaje 116 No, el otro, es el oso, Marisa Son los dos Ah, y aquí está el Goku Este me lo llevo Matan que sea el Goku Ya maté al Goku Ah, ya, maté al oso Van a matar a mi presa Oh, la verde, la verde está re unita también Casi me graban mi kill, marica Esos son 100 de oro Dice que no tengo la cosa de corra Pero ya desbloqueé todas las misiones de corra ¿Por qué no las bloqueé? Ah, míralo En el de este No Es fuerte, gente, fuerte Atropeé a los dos Muerto ¿Dónde está el otro? No, hombre No, hombre Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente ¡Mira la salida al agua, se fue para la guarda! Puede Muerto Uy, no haces algo, marco Ay, carajo, 110, 110 Vamos a trail Me necesito 16 a un hijoputa Me necesito 16 otra vez Me necesito 16 Oh al frente gente Se están curando porque los dejé sin escudo ¿Dónde? Atrás de ese cajón, son dos personas A uno menos sin escudo en blanco Otra vez en blanco Oh, son tres Uno, dos, tres ¿Puedes hacerlo de nuevo, por favor? Si es de verdad el señor es Chupichipichapa Ese soy yo ¿Es de verdad la tiene chapada? No, cacho Está buenísimo, marica No, cacho Es que lo estoy viendo Tienes también en mi chile de fondo En el... no sé cómo llamarlo De perfil No, cacho Íbamos bien, loco Es que... A menos iba a cerrar los discos Y veo que el señor Chupichipichapa Está conectado Dije a la verga Tengo que hablar con este hombre Tipo Pero déme la oportunidad De hablar con el mismísimo Chupichipichapa No, marica Aquí tienes el plageo Gracias señor Chupichipichapa No se ha hecho eso Vienen, 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 vienen No lo veo Ya lo di Te van a enfrentar un franco Sí, se lo meldieron Muerto Me lloran de ganchitos Me muero, siento Voy Uy, what? Espérate, espérate, espérate Estoy llegando, estoy llegando Estoy jugando Están bien Están focados Muerto ¿Monta el otro? Ah, yo lo remató Viene otro, viene otro Rematólo, rematólo, rematólo Si se va a remató Me querré, baby Me querré Voy, voy, voy Fácilo, pude cadena ¡Hombre! ¿Dónde está peinado, papi? ¿Me lo traje? ¿Lo bajé del cerro? ¿Cómo? Me lo traje como... Lo encadené como mi abuelo encadenó mi abuelo Empecé a que si había tomado con esa historia, güey, se me fue la cuenta Perdón, mala mía, me acostumo. ¿Tienes un meto por aquí? La cosa aula, tu hogares de la malas, al draftado de Días, ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el poorer? ¿Dónde está el eso? ¿Dónde está el egipto delason? ¿Dónde está el警ón? Sigo vivo, marica Estoy entre los últimos 5 Y todo con cadena, marica Es que no paro de matar con cadena Es que esto es el colmo Otro con cadena Este no con era Solo queda uno Solo queda uno Me voy a hacer el puto lo de cadena Mis esquizofrenic friends Siguen en el Acabo de ganar una puta partida entera con cadena Maté a todo un lobby con cadena ¿Cómo pudo? Fortnite ¿Cuántas fueron? 7 kills en cadena En efecto, uses el Fortnite Y con 3 medallones es el bipetario ¿Cómo? ¿Cómo es que me salí con la mía? Vamos a no le di nada Ahí va Voy con las arenas, pecho Voy con las arenas Ya los maté Ahí, el medallón sigue vivo Saca Saca 3 80 80 Flanco No sé por qué no le mato Este eliminé Está acá mi izquierdo No lo veo Aunque me disparan Espérate, es momento de probar mi heal Esta madre me proteja o no? Me lo maté Eh, me lo maté con la cadena Ok, ok, es como, pero no te deja disparar Oye, eso me gusta, me gusta bastante Es la burbuja de hardware Tenía nada de modo habilidad para ir Tenía nada Me blanco a todos Ah, papito, no me llevas a ningún lado Yo, yo no estoy atrapado con ustedes Ustedes están atrapados conmigo Yo soy el verdadero terror La chupé, cacho, que la chupé Y eran los que tenían medallín Que yo no conocí de partida Muerto Era uno solo, ok Atrás del árbol, atrás de la boca Muerto Abajo Tome la chupé Tome la chupé Tome la chupé Tome la chupé La chupé ya instaló el Rainbow Six para jugar Sí, sí, bro Con 200 megas, claramente Megabytes Gracias De nada Tome la chupé